¡Tart to fight! Nos vamos a divertir 11 minutos. Ah, y este fight, ¿vos sabés por qué te digo fight? ¿Por qué? Por Trump. ¡Ja, ja! ¡Sí, es verdad! El día que lo quisieron matar, Trump decía, fight, fight. Y de ahí quedó, ¡tart to fight! La vi, como el caputo la viste. No, yo no la vi. El que la vio fue el que apostó, viste que surgió esta idea en Polymarket, que es el sitio de apuestas donde apuestan en cripto, hubo un millonario francés que apostó 40 millones de dólares a favor de Trump. Por supuesto ganó, justificó porque lo hacía y tal, y finalmente cantó victoria ayer. ¿Cuántas se llevó? 260 prox, una barbaridad. Porque fue comprando cuando ya nadie, él hizo la cuenta, no es que lo compró ahora, él venía comprando. Usó cuatro cuentas diferentes, iba acumulando, 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 y después dio una nota con la cara deformada, la voz deformada, porque no quería que lo fueran a buscar, un francés, que explicó cuál era su método. En el fondo, nada, se tiró una ficha ahí y ganó. Vamos a hablar de Ricardo Ford, que era millonario, por supuesto que sí, hubiera cumplido 56 años, nos divirtió a todos durante mucho tiempo, Ricardo. ¡Qué lindo que es, por Dios! ¡Mamá! ¡Fuera, cuatro, 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 cuatro! ¡Me encanta! ¡Sí! Yo era muy fan de Ford. ¡Mamá! ¿Qué sería ahora, no? Argentina de mi ley, Estados Unidos de Trump. ¡Miami! ¡Miami! ¡Vuelos privados con los gatos! Él le decía los gatos a los custodios. ¡Mamá! También tenía los otros gatos. Pará, hace poco fue el Día de la Madre, hace un par de semanas, y cada Día de la Madre viralizan esa imagen que estaban en Miami, en el departamento, y que la madre pone el cuchillo dentro de la tostadora y se corta la luz. ¡Mamá! No, cada vez que pasa eso en Twitter, me quedo y lo miro dos, tres, cuatro, cinco veces y me río todas las veces. ¡Se cortó la luz! ¡Qué hermoso que era! Gran relación con la madre. Vamos a aprovechar de derribar algunos mitos. Dice, bueno, porque Ford, la familia medio que lo escondió que era gay, que lo rechazaba. Bueno, vamos a derribar ese mito. La familia siempre subió que Ricardo era gay, siempre aceptó eso con naturalidad, y al mismo tiempo le dijo, ¿vos querés desarrollar tu carrera artística? No es que lo mandaron a esconderse a México, como dijeron en su momento. Dijeron, ¿vos querés aprender con los que aprenden todos los formadores de talentos? Te bancamos la academia en México, ¿viste que Televisa tiene una academia para talentos? Lo mandaron a México y después a Miami. Siempre estuvo aceptado la elección sexual de Ricardo en la familia y siempre fue aceptada con mucho amor. Otra de las cosas que se dicen, por ejemplo, bueno, nada, caprichoso de millonario, él era millonario de nacimiento, por supuesto, pero toda la primera parte de su crianza, por ejemplo, la familia Ford era muy estricta. Los sábados a la mañana, en el piso de Belgrano, la familia reparaba las cosas que se habían roto durante la semana y hacía la limpieza de la casa. ¿Viste esa cosa? Che, se rompió el depósito del baño. Va Ricardo Ford y arregla el depósito del baño. Eso lo hizo hasta la adolescencia. Una adolescencia en la cual cursó la escuela técnica, Ricardo Ford, eso es algo que tampoco se dice mucho, iba en colectivo, tampoco lo llevaba un chofer, se quedaba dormido, se pasaba. Eso le dio una expertise donde él hace, como igual que Oswaldo Laporte, le hizo las cunitas de madera a Felipe y Martita. O sea, él podría haber traído, che, tráigame la cuna que quiero. Él le hizo con su propia expertise algo que aprendió en la escuela técnica Ricardo Ford y le hizo la cunita en madera. No me lo imagino. ¿Viste? No me lo imaginaba en escuela técnica. Por eso te digo, hay muchas cosas, hay mucho mito alrededor de Ricardo que no es el correcto. Yo entiendo que después, nada, se arma una bola hermosa, pero era un tipo mucho más sensible de lo que hacía mostrar. Obviamente todos nos comunicamos con el mundo a través de una máscara y en este caso, él tenía esa máscara, millonario, excéntrico. Hacía cosas raras de esas, por ejemplo. Eso es verdad, que se sacaba los Rolex, que todos los Rolex que tenía originales, no había ninguna réplica, y es verdad que se los sacaba, se los regalaba a sus custodios. Y eso creó problemas en la fa... ¿En qué época él empieza a tener custodios? No, no, él empieza a tener custodios después del 2010, aprox, que es el momento... El 2007, 2008, empieza de alguna manera a hacerse conocido. 2010 es el pico de popularidad y ahí empieza a tener custodio. Él arma lo que él le llamaba a los gatos, que eran todos los custodios. Llegó a viajar con 25 personas de Entourage. O sea, eso era un montón. Y todo eso estaba cargado a los gastos de la fábrica. Claro, no era que eran los dividendos de él anuales que él decidía cómo gastarlos, ¿entiendes? Decir, bueno, a ver, esta empresa te tocó, este año ganó muy bien la empresa, te toca a vos un millón de dólares, Ricardo, gástatelo como quieras. No, eran adicionales de la tarjeta de crédito de él que le caía a la fábrica y después gastos, lo pasaba como gastos corrientes de la fábrica. Era tremendo después recibir el resumen. Por ejemplo, ¿sabes quién tenía una Black sin límite? Una Centurion. Mónica Aguido. Porque él como que la miraba a Mónica Aguido y le decía qué linda mujer, qué linda mujer, me encanta, qué esto, qué loco. A pesar de que él era gay, no iba a tener un romance con Mónica Aguido, pero le parecía súper divina. La conoce a Mónica Aguido, cuando la conoce, le dice, toma, acá tenés una Black tuya, rompela toda. Mónica Aguido lo siguió rompiendo la tarjeta de crédito hasta después, inclusive, de que Ricardo ya no estaba entre nosotros. O sea, era... Y Mónica, digo, que hay que comprar, se compra, viste, parte de la Black no tiene límite, está en función de lo que vos venís gastando, pero bueno. Y entonces, cuando recibían los resúmenes en la fábrica, dice, ¿qué hacemos pagando? Y se me han de Mónica Aguido que se compra joyas, que viaja a Miami, que se compra ropa, que tiene la suscripción, no se entendía. Pero bueno, ese era Ricardo también, o sea, generoso, hay gente que te va a decir, generoso, con la que no era de él. Es raro, digamos, no era de él en el sentido estricto porque no eran sus dividendos, pero sí era de él porque era parte de la fábrica, lo que pasa que, como mucho empresario pyme argentino, pasaba todo dentro de los gastos de la empresa. Otra de las cosas que se dicen, que es muy interesante, que bueno, Ricardo, la idea de las famosas barritas de cereal es de Ricardo y eso hizo que la empresa renaciera, la empresa estuvo casi quebrada. Cuando el fundador Felipe Ford tiene un excelente arranque de la empresa y cuando se hace cargo el papá de Ricardo Ford y Eduardo, Carlos Augusto Ford, él es el que hace renacer la empresa porque la empresa estaba flaqueando. Ese es el verdadero genio de las finanzas y de la producción ahí es el papá de Ricardo. Levanta la fábrica y ahí empieza... Las barritas de cereal son de hace 20 años. Claro, las barritas... Sí, aproximadamente 20 años porque las tenía Lucho Avilés en Indiscreciones, me acuerdo. Lo nombramos el otro día, Lo nombramos a Lucho porque yo veía Indiscreciones. Era muy pequeña. En Sastre se veía a esa hora, a la hora de la 7, ¿o no? Y la presentación del programa era Lucho Avilés saliendo creo que del Alvear tomando una limo, una limusín y en el camino se cruzaba Susana Fontana que le decía un chisme, le paraba el auto, después estaba Jorge Rial en bicicleta que le hacía señas y lo paraba y le trataba un chisme. y así creo que la tauro también y termina con que Lucho Avilés llega al canal. Era lo más, las presentaciones de los noventas eran lo más. Para, decime cuál era la cortina que vos te acordás. Ah, que chisme, que chisme, 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 algo así. Oh my gosh. ¿Qué? Oh my gosh. Me acuerdo hasta del decorado del programa de Lucho Avilés. No me sigan tirando la lengua. No, pues está bueno. No, de hecho, un besito a Rosita Sueiro, la ex esposa en este caso, la vida de Víctor que siempre nos escucha dice, nos encanta cuando empiezan a hablar de cosas vintage. No se olvide que Radio Mite tiene su público de señoras, dice. Y es cierto, entonces por ahí está bueno recordar estas cosas que chisme. Las barritas que se veían en indiscreciones, no es así. Ricardo trata de traer a la Argentina. Ricardo entrenó muy fuerte desde los 16 años. Él dice que eso le creó dolores de espalda, cosa que es cierta. Él se opera, ¿te acordás de la espalda? Se pone 28 tornillos para enderezársela. Él dijo que fue un error muy grande entrenar con tanto peso desde joven de los 16 años. Y él en Estados Unidos toma contacto con las barritas proteicas. Eso fue lo que quiso traer a la Argentina y eso presenta en la fábrica. No la barrita de cereal que conocemos todos que es un poquito diet, la de manzana, que esto que lo tengo. Él quiso hacer una barrita poderosa. Para deportistas. Claro, la barrita deportista esa proteica heavy, viste que es como untuosa. Si no se deporte es una bomba. Claro. ¿Sabe quién trajo eso? ¿Quién puso una empresa de eso acá? Tiremos data, que es hermoso. Martín Menem. ¿En serio? ¿Ahora o en su momento? ¿No? ¿En su momento? No, en su marado ya varios años. ¿La semana pasada? No, proteicas. No, proteicas. No, proteicas. Que son para entrenar. No, la alimentación para deportistas, digamos. Claro, para entrenar. Claro. Bueno. O son supercalóricas. Claro. Siguiendo lo que dice Santiago, en la fábrica le dijeron no, no, pero esto, si vos no sos atleta, no sirve. O sea, no es que tiene una salida masiva. Esto es una empresa de productos masivos. Digo, dice, vendemos paraguitas, ¿no? Oh, y los paraguitas. ¿El paraguita? Ay, qué lindo. Bueno, el paraguita es otra cosa también, pero... Oh, chicos. Y bueno, para no ensuciar, claro. Paraguita es una golosina. Sí, claro. Una golosina. Paraguita, el paraguita, vos sabés que el paraguita se termina a mano. Hay un, hay, claro, sí, seguimos con el mismo. ¿En serio? Pero bueno, pero sí, es un, viste que si no, hay gente que sabe sacarle el celofán sin que se le rompa la punta, ¿entendés? Pero es cierto que hay máquinas especiales que le ofrecieron a la fábrica Ford traer para que el paraguita salga y no se rompa la puntita, y dijeron, no, la seguimos terminando a mano, que queda así, a la gente le gusta eso de cómo desenvolver y sacar el paraguita. Ahí también estuvo implicado... ¿Tenía un favorito Ford? ¿En qué aspecto? Mi favorito de esa marca es los Dos Corazones. Dos Corazones es increíble. Y el Jackie. Bueno, muy bueno. El Jackie es increíble. El Jackie y el Jack. El Jack con sorpresa y... Ah, perdón, el Jacqueline. Jacqueline Bombón con licor adentro. El Felford en barra, las 14 barras de chocolate de Felford que ibas a comprar el domingo después del almuerzo. Increíble. Y lo ponías con el café familiar y era espectacular. Increíble. Era, perdón, siguen existiendo, golosinas. Siguen existiendo. Sí. Anoche comí un Dos Corazones. No, no, estamos bien. Se lo regaló Eladio. Qué gesto romántico. Siempre, Eladio. ¿Ve? No me lo regaló, mijo. ¿Qué querés que te traiga? Nah, se lo regaló. Se lo regaló. El toque romántico. Siempre, Eladio. Cerramos con esto a las 12.50. Decía, Ricardo Ford hizo una prueba en Miami justamente frente a quién? A Palito Ortega. Ramón Ortega en esta especie de, che, mirá, quiero cantar, que esto que el otro. Ramón le dijo, cantás muy bien pero no transmitís nada. Lo mató. Eso fue un puñal en el corazón para Ricardo Ford. Mañana, si queda tiempo, hacemos más anécdotas porque la gente va a seguir aprendiendo porque a fin de noviembre es el momento de la muerte. Ricardo, quizás lo recordemos con más anécdotas. 12.50.